Las mejores jugadas de este primer tiempo, Angulo ya quedaba muy exigido, el colombiano buscaba el contrarremate, ahí el árbitro asistente observaba que desde el movimiento, desde el toque, el número 27 estaba adelantado y sin duda Gabriel fue mejor en el trámite del primer tiempo el equipo de Tepatitlán. Sí, eso lo confirmaban las estadísticas, donde había una superioridad bastante sensible en cuanto a aproximaciones, llegadas, tiros al arco, en construcción y en tenencia también demostró ser un poquito más eficaz de Tepatitlán, pero el resultado en definitiva es 0x0, no tuvo ese ponche en los últimos metros, esa eficacia goleadora, lo demolía, seguramente vaya creciendo, sabe que en su estadio también va a tener la ventaja de jugar bajo condiciones mucho más, para mí es para confundir el ingreso de Tepatitlán, jugando como lateral, volante por izquierda, ahora aparece por la banda derecha, le da la responsabilidad a Morales de ser el que desborde, el que asiste en este caso al número 7. Vendrá el tiro de esquina, pierna derecha, efecto hacia afuera, se relevante, el remate se levanta Ceballos, gana la marca, manda el testarazo, señoras y señores, estalla el Tepa Gómez, el conjunto local se pone adelante, Chema Garrido explotó la casa de Tepatitlán. Lo habíamos dicho Edgar, y en una situación en pelota detenida, cuando pudo haber salido a cortar, le rematan prácticamente a las afueras del área chica, viene el testarazo por parte del número 5 del conjunto de Tepatitlán, Sergio Ceballos, uno de los más altos del equipo y que sin duda hace pesar esa situación a favor del equipo de Tepatitlán, le remata y lo toma mal parado al guardameta de manera definitiva, 1x0 llegan al cuadro alteño y explotó la tribuna, aquí en el Tepa Gómez, hubo dos modificaciones, en breve te las confirmo, uno de ellos... Viene el Vaquerito Morales, viaja al tiro de esquina, palón que favorece a Tepatitlán, de acá le puede pegar, Pabé Pérez, lo intentó de pierna derecha, le salió Gabriel Gerberov justo a donde estaba el guardameta Alejandro Arana. Y parece que los regaños de Paco Ramírez tuvieron sus efectos, porque Morelia vuelve a replegarse, Tepatitlán sigue teniendo opciones, este remate fue a las manos del arquero, pero por lo menos te distrae, volvés a proyectarte en otro terreno, le bajás las revoluciones a tu rival en ese intento por empatar, digo, siempre el grito, la instrucción que viene desde la banca debe generar. Sí, tratando de cambiar el chip en los últimos instantes de este partido, estamos en la recta final, Arana que mide bien el guardameta, que ese balón estaba botando peligrosamente, le recordamos partido de vuelta el próximo sábado, 4 de la tarde, Atlético Morelia en casa en el Cerro de Quinceo, recibiendo a Tepatitlán. Al momento la ventaja en el global sería para el equipo de Tepat, próximo jueves también Gabriel tendremos mucha actividad. Así es, ya en la liga en X, cuantos partidos de Iapachuca recibiendo en América a partir de las 19 horas, por supuesto, contra la misión de marca clave, pero de sports. Balón para Atlético Morelia, los canarios que van a rescatar ese balón, el Maco Robles también, que mete fuerte la pierna, otorga el tiro de esquina, 87 minutos en el crono. Una más para el equipo de Ricardo Baliño. A cobrar Kevin Magaña de pierna zurda, efecto hacia afuera, ya viaja el balón, se levanta el Zuli, cabezazo de capitán michoacano que fue perdiendo fuerza, cayó justo a donde estaba el guardameta Andrés Sánchez que de inmediato tiene la salida, buscaba al vaquerito. Recuperación de Atlético Morelia, van por el centro, Mejía, complementa Eduardo del Ángel, ya le dieron la vuelta al terreno de juego. De acá pueden hacer el centro, balón retrasado. Te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones y no te pierdas los mejores resúmenes de la liga de expansión MX.